A mi lado tengo a Marcus Bo, exitoso empresario haitiano, dista mucho de la media del común denominador de un hermano haitiano y con él vamos a tocar muchos temas sensibles de cara a la problemática dominico haitiana no vista desde el punto de vista de un militar o de un político sino desde un joven que emigró de Haití, fue a hacer negocios en China, en Taiwán y ahora está en República Dominicana y no planea volver a Haití y esa es la razón por la cual tomó esa decisión. Marcus, recientemente fuiste gerente a nivel de business de una feria inmobiliaria en Punta Cana que generó ventas en millones de dólares, háblame un poquito de eso antes de entrar justamente a la parte que caramba me hace preguntar, bueno un joven haitiano radicado en Dominicana que hace negocios, que sabes tú de esa problemática ya desde el punto de vista de lo político, lo militar y por qué no las autoridades haitianas, pero háblame de la feria primero. La feria, primero Aunevis gracias por invitarme, la verdad es un placer para mí estar aquí, mi nombre es Marcus Bo. Del 2 a 5 de diciembre acabamos de hacer una feria que tuvo números récord a nivel de ventas. Millones de dólares. Millones vendimos, más de 30 apartamentos, pienso que al final fueron 32 y con un monto de 9.5 millones de dólares y lo bueno de esta feria es que el concepto era muy diferente, hemos filtrado un grupo muy, que eran interesados en el sector inmobiliario aquí en República Dominicana y también filtrado constructoras para hacer la feria. Entonces durante dos días, porque eran de verdad cuatro días en total, pero eran dos días de feria, tuvimos a los abogados, tuvimos al sector bancario, tuvimos a los propietarios que manejan las casas, todos los actores del sector inmobiliario ahí en un lugar. El primer día, después del abogado hacer su presentación, ¿por qué el abogado? Porque cuando un extranjero ve República Dominicana, sobre todo Haití, hay muchos mitos de que si le van a hacer la compra después que le roban la propiedad, hay muchas cosas de verdad en... Es decir, que después que compren le van a quitar la propiedad. Sí, por todo lo que está pasando pues. Entonces, después de esas presentaciones que hubo también en la presencia del director de inversiones del Ministerio de Turismo, la gente se sintió en confianza. Y en la pausa, la primera pausa, ya empezaron a pasar sus tarjetas de crédito y comprar apartamentos. Y en dos días de verdad hemos logrado más de 30 ventas con más de 9.5 millones de dólares. El perfil de quien compró. Tengo la información de que muchos millonarios de Haití compraron en Punta Cana y que su intención es no volver a ese país. Es decir, que hay una estampida no solo del haitiano, digamos, de clase baja, sino que también muchos haitianos de clase alta están emigrando a República Dominicana. Sí, pero lo que tuvimos de un público son haitianos que viven en los Estados Unidos. Ok. Que están viendo porque no pueden regresar a su país. Entonces están viendo... No pueden o no quieren. Es que los dos. Hay muchos que quieren regresar pero tampoco pueden. Pero hay que, tú sabes, pueden regresar pero no quieren. Hay de los dos. Pero tuvimos de verdad un público que viven en los Estados Unidos que tal vez si tuvieran la oportunidad de invertir en Haití lo iban a hacer. Pero como aquí le presentamos la estructura legal del país. Que uno como extranjero tú puedes venir, tú vas a estar protegido por la ley. Ahí están las ventajas a nivel de incentivos que ofrece el gobierno, como el señor del Ministerio de Turismo, algo de Confuntur. Todo esto. Entonces se sintieron incómodos. Que pueden conseguir un préstamo bancario. Todo esto. Y al final ellos compraron. Y lo que pasa es que no es que están aquí para venir a vivir, sino que hacer una inversión. Lo que nosotros estamos promoviendo es esto. Una diversidad de las inversiones. Podemos imaginar por qué te vas de Haití a hacer negocios a otras partes del mundo. Pero una vez teniendo éxito, ¿por qué no regresar a Haití? Yo lo hice. Yo lo hice. Primero yo fui a Taiwán. A Taiwán yo viví 7 años y regrese a Haití. Yo regrese a Haití. Yo trabajé por 3 años en Haití en la administración pública donde yo era director de facilitación de inversiones. Eso que yo hacía. Mi enfoque era atraer las inversiones asiáticas a Haití. ¿Ok? Pero después yo me di cuenta que, como no tenemos relación diplomática con China en este momento, hasta ahora no lo tenemos, el esfuerzo que yo ponía en mi trabajo como director de facilitación de inversiones a atraer esas inversiones era imposible. Yo no veía resultado. Porque el sistema era muy complicado. Porque no tenemos un sistema que de verdad facilita lo que llamamos el costo país. Desafortunadamente, yo lo tengo que decir, para que un extranjero vaya a Haití, es muy alto. Porque no tenemos las esfacturas para poder recibir esas inversiones. Yo me dije, mira, esa energía que estoy poniendo aquí, yo lo voy a poner en mi negocio. Y es así que yo hice mi propio negocio. Y ahí entonces vas a China. Ahí yo dejé Haití. Yo voy a China en este momento. O sea, yo empecé en Taiwán. Yo fui a Haití por momento. Yo trabajé ahí en la que es la institución hermana de CRD, que es la institución de inversiones allá. Y ahí yo después fui a China. Es un mito entonces que China pueda terminar invirtiendo en Haití y no en República Dominicana a largo plazo. Como inicialmente la misma China dijo en un momento. Que iba a invertir supuestamente 30 mil millones de dólares en Haití. Pero tú sabes que cuando... Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque no... Yo dije que eso fue un chantaje para hacer que República Dominicana se abriera a China rápidamente. Las relaciones. Pero China lo hizo con Panamá. Cuando firmaron con China, cuando China firmó con Panamá, en la primera semana, en el proyecto del canal de Panamá, que están haciendo las innovaciones allá, hicieron un contrato de 1.3 billones de dólares. 1.300. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Haití de verdad. Pero si Haití solamente lo entendiera. Tenemos unas ventajas a nivel de posición geográfica. Ahí clave. Porque nosotros tenemos también muchas, como se dice esto, incendivas con los Estados Unidos que permite a esos chinos. Porque la mayoría que quería venir en Haití, querían invertir en el textil. Y Haití tiene preferencias comerciales para exportar el textil a los Estados Unidos sin impuesto. Entonces, si Haití entendía su posición, ¿podía traerle esas instituciones? La clase empresarial dominicana, o parte de ella, está interesada en hacer negocios en Haití, en este gobierno y antes. Pero tenemos también una clase empresarial haitiana que tiene negocios en República Dominicana y continúa invirtiendo. ¿Cuál es la relación de ambas castas económicas? Yo veo que... Hacen negocios juntos, se pelean. Es que para mí, como yo salí, yo estuve mucho tiempo afuera del sistema y siempre lo que oía es que el haitiano, tú sabes, odia al dominicano. El dominicano odia al haitiano. Pero cuando llegué aquí, a nivel de comercio, es una dinámica muy diferente. Yo te conocí por medio de un inversionista dominicano que es amigo mío y estamos trabajando en proyectos juntos. Entonces, yo cuando llegué aquí a esta realidad, yo no la sentí. Porque es una realidad que el dominicano que está en los negocios sabe muy, pero muy bien lo que aporta el haitiano a nivel de negocio. Es entonces, tú que fuiste funcionario público, ¿es un gran negocio ser, digamos, un funcionario dominicano que esté adjunto a la embajada o al consulado dominicano en Haití? En el caso mío. No, yo siempre digo el caso. O sea, como tú viste, siendo funcionario, porque aquí uno de los secretos mejor guardados de la política es que si te nombran en la embajada o en el consulado dominicano en Haití o viceversa, ya tú guisaste. O sea, guisaste es que te va a ir bien. No, es que mira, para mí, yo siempre digo, yo era como un técnico, yo era un técnico, yo era un director, no fue un puesto nombrado, sino que un director técnico para la facilitación de inversiones. Después, igual, yo fui a las embajadas para, como yo tenía ese know-how de la cultura asiática, entonces yo era el haitiano que hablaba mandarín. Tú ves que podía tener ese acercamiento allá y que de verdad, durante mis cinco años de ser director de inversiones allá, pudimos traer inversiones asiáticas. ¿Qué le falta a Haití para ponerse a la par con República Dominicana a nivel de desarrollo económico? Es que a Haití le faltan muchas cosas, pero yo siempre digo lo que ahorita, el problema más grande que tenemos es ese miedo que la gente tiene para ese país. ¿Miedo a qué? Miedo al país. Tú dices Haití, yo personalmente ahorita no voy porque, porque un miedo de cómo la gente va, te van a secuestrar, que el país está muy mal. Hay una imagen que la primera cosa que tenemos que hacer es ver cómo cambiar esa imagen. Porque, y lo que tenemos que saber, lo que siempre digo es que solamente el haitiano puede cambiar esta imagen. Porque ni el extranjero ni el dominicano te va a ayudar, o si te ayuda, tú sabes, medio ayuda. Pero ese trabajo que tú tienes que hacer para cambiar esa imagen en tu país, tiene que salir a esos haitianos. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Poder trabajar juntos. ¿Pero juntos cómo? ¿Juntos a los haitianos? Sí, es que decir, mira, porque ese problema que ahorita tenemos es un problema que los haitianos que tienen que resolver. Porque de decir, mira, hay unos lugares que tú no vas, pero ¿por qué tú no vas? Porque el haitiano no te deja pasar. ¿Pero a quién no deja pasar al haitiano? ¿Al blanco? No, no deja pasar a todo el mundo. Hay lugares, pues, pero también lo que tenemos que ver es que esos lugares, estamos hablando de Puerto Príncipe. Si tú ves Haití, tú vas a cabo haitiano, tú vas al sur, ahí no hay nada. Cuando tú ves lo que llamamos la tasa de criminalidad que se calcula a nivel de tantos crímenes por ciento mil habitantes, Haití es un país seguro. ¿Seguro o inseguro? Es seguro, porque cuando vemos las cifras, de verdad, esas cifras de tasa de criminalidad, no comparamos a muchos, muchos países de Latinoamérica. Pero la percepción que incluso yo tengo es otra. Es lo que te dije, porque lo que se está vendiendo y que la prensa siempre le alimenta es eso. ¿Quién vende eso entonces? ¿Qué prensa? Porque no es la prensa global, o sea, tú tienes prensa mexicana, tienes prensa dominicana, tienes prensa norteamericana. ¿Qué prensa está vendiendo eso? Es una prensa que siempre digo que la prensa haitiana también hace parte de esto, porque mira lo que pasó, es que esta vez yo estaba aquí en República Dominicana. Alguien que vino aquí, que puso una foto de una playa, no sé qué, que había, una playa de ustedes, y todo el mundo, de como que República Dominicana no es así, no es así. Entonces el haitiano tiene que empezar así también. Porque si hay algo que he aprendido aquí, es que el dominicano es muy, muy orgulloso, tú no vas a venir aquí y pensar que tú vas a vender lo que quieres vender en República Dominicana. Entonces el trabajo del haitiano también, es decir, mira, esta imagen, es eso que tú quieres vender de mi país, eso no es la realidad. Porque me está diciendo a mí que el haitiano no es orgulloso de su país. Yo diría que es un orgullo mascarado, pues, porque de ser orgulloso también viene con acción. Si tú eres orgulloso de algo, acción. No solamente decir que tú eres orgulloso, pero ¿dónde está la acción? ¿Tú te sientes orgulloso de ser haitiano? Orgulloso porque también estoy actuando. Porque el trabajo que yo hago, trabajando con gente de los lugares marginales, trabajando con los jóvenes, la parte de la educación, yo me siento orgulloso porque yo estoy trabajando y estoy haciendo algo diferente. En el aspecto político-social y hablando de la inseguridad. Pero me quiero meter. No, tranquilo, tranquilo. Está bien, vamos. ¿Cómo funciona el negocio del secuestro en Haití? Uy, 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 eso no te puedo decir. Pero lo que te puedo decir es que yo personalmente fui secuestrado en el 2000, yo tenía 17 años. Ok, en ese momento había 2007, 2006, porque yo me gradué en el 2007. De verdad, había este momento de mucho, pero mucho temor en Haití. En ese entonces fue el momento de verdad que ahí empezó. Ahí empezó. Es un negocio. De lo que pudo entender, porque yo lo viví. Yo lo viví por dos días. Me sé que eran 14 y casi viene ese aniversario. Yo lo viví y yo sentí que, lo que siempre digo, esos señores trabajan por alguien. Porque cuando veo, yo estaba en Cite Soleil, me quedé ahí por dos días. Y tantos dineros, cuando te secuestran, te piden por lo menos un 100 mil, 200 mil, 300 mil. Ahí no hay nada. No hay ninguna infraestructura. No se construye una casa nueva. No se construye nada. Entonces, ¿dónde va ese dinero? Esa pregunta que hasta yo, hasta yo, yo no hago. Pero la información que tenemos es que las bandas secuestradoras están financiando a políticos en Haití. Y por eso cuando un político llega al poder, protege esas bandas. Es que, pero mi pregunta va más allá de esto. Para mí, por ejemplo, si un dinero, si por ejemplo, si hacemos un negocio y tú ganas un dinero, una camisa bonita vas a comprar, un jean bonito vas a comprar. Porque si, porque si estoy ahí, porque yo lo viví, yo lo viví en el 2006, yo estaba ahí. Ninguna, ¿por qué no hay nada ahí? Es lo que a mí me preocupa. Tuviste gente que estaba pidiendo 200 mil dólares, pero tenía una camiseta de un dólar. De un dólar. Y la casa, yo estaba en un sótano, ahí en donde, me está derrizando la piel, porque en ese cuarto que yo, en donde estaba yo, no había ni una. ¿Qué te daban de comida? ¿Lo recuerdas? Mira, yo no, porque yo entré de una noche y salí el otro día y no tenía hambre. Pero digo porque a Wilson Rodríguez, un caminero dominicano, le dieron durante 54 días arroz con espagueti. Es que yo, yo de verdad, yo no tenía hambre. Yo no tenía hambre. Me iban a ofrecer de comer, yo no tenía hambre. ¿Pagaron tu rescate? Sí, sí. ¿Cuánto finalmente pagaron? Es que eso no lo voy a decir, pero tuvimos que pagar. Tuvimos que pagar. Bueno, Marcus, éxitos en República Dominicana. Según me han dicho, tú vas a estar viviendo aquí. Ya no tienes planes de volver a Haití. Mira, yo así lo digo. Ahorita mi empresa está en cinco países. Ok, tenemos la base en China. Estoy, sigo ahí. Sigo en Haití. Mi negocio está ahí. Yo tengo mi estafa ahí. Estoy aquí en República Dominicana. Yo estoy en Panamá y también en los Estados Unidos. Vamos a tenerte en radio también en donde se cae el show. Marcus, gracias por estar acá con nosotros compartiendo tu experiencia y conociendo también que hay haitianos exitosos que, mira, particularmente te confieso que yo siento como que hay un resentimiento del lado haitiano hacia República Dominicana. Honestamente, no sé si estoy juzgando mal, pero la impresión que tengo, y no solo la tengo yo, sino que muchos dominicanos así lo sienten. Pero es bueno también, es positivo conocer, digamos, historias de éxito del lado haitiano como la tuya. Esperamos que se multipliquen, ¿no? Porque si algo necesita un país precisamente para salir de su pobreza, es eso, una clase empresarial exitosa. Y si son jóvenes, mucho mejor. Gracias, gracias. Suerte. Y para mí siempre digo que lo bueno de estar aquí es que también yo estoy haciéndole ver a mis compatriotas que siempre lo que han escuchado de cómo aquí van a llegar, le van a cerrar las puertas, que hay un odio. Yo, ¿cómo no vengo de ese lugar de odio? No lo siento. Entonces es lo que viendo también. Yo vendo eso también en mis redes porque es la fraternidad, ¿no? Que podemos trabajar, que yo estoy trabajando. Ellos vieron que yo llegué aquí hace poco y en poco tiempo hemos logrado bastante cosas. Y espero que esto pueda servir para los dos lados. Pero de lo que tú has dicho se desprende algo delicado porque tú estás diciendo, por la conclusión lógica de lo que dices, es que el odio que siente el haitiano que tiene hacia él el dominicano no es más que el odio que él trae de Haití fruto de su resentimiento. Es que yo, es que, ¿de dónde sale el odio? El odio sale de tú estar en tu casa. Te dicen, mira, no tal cosa, no tal cosa, pero también hay, yo siempre digo, hay que ver los dos lados. También hay un resentimiento del lado dominicano, pero ¿qué pasa? Cuando tú te liberas de ese sentimiento, yo te vivo y tú me viste y digo, oye, ¿no lo sentiste? ¿Seguro no? Para nada. ¿Verdad? Ojo con algo. Porque tal vez yo te di una energía diferente. Pero no es, o sea, lo que sentí al verte a ti es lo mismo que yo siento al ver cualquier haitiano que me pasa por la calle. Así tiene que ser, así tiene que ser. Yo cuando, y qué digo, es como la gente siempre tiene que ver como si se educan, si se preparan, que la gente no va a ver su nacionalidad, pero lo que son. Y es ese trabajo que siempre, cada vez que hablo, lo trato de inculcarles. Marcos, suerte. Un placer. Un placer.